¡Hala! Peren, 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 peren. Gitanía, Gitanilla, no me lleguen a tu calor, Gitanía, Gitanilla, dame un beso, por favor. Gitanilla, Gitanilla, no me lleguen a tu vacío, Gitanilla mía que me ha roto un corazón. Tú sabes que te quisí, te seguiré quisiendo, será porque ya te aturdiste lo seguiré cubriendo. Guita niña, guita niña, guita niña, la mujer más preciosa que el amor Si algún día me faltara tu cariño, yo te juro que me moriría de amor Si algún día me faltara tu cariño, yo te juro que me moriría de amor Si algún día me faltara tu cariño, yo te juro que me faltara tu cariño